Ante las altas temperaturas que superan en promedio los 43 grados centígrados en Campeche, la factibilidad de suspender las quemas agropecuarias se incrementa, dado que además de ser una práctica ya obsoleta, pone en riesgo las reservas forestales de la entidad, según reveló el secretario de Desarrollo Rural, Armando Toledo Hamid. Subrayó que las quemas tuvieron un uso eficiente tiempo atrás, pues en la actualidad hay más terrenos mecanizados y aunque dijo que es un tema que debe estar sujeto a un análisis a fondo, precisó que cada día es más factible prohibir en definitiva esta práctica agrícola, porque representa un riesgo severo que amenaza los pulmones de la entidad. Según dijo, los reportes arrojan que hay mucho ganado con bajo peso y varias reces que han muerto y los enjambres de abejas se han perdido debido a que la floración es escasa a consecuencia de los incendios que han arrasado con la vegetación. Subrayó que todos los municipios registrarán afectaciones a causa de la sequía. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.